Atento, está Fagioli, va Fagioli, pasó el central, Fagioli, al arco, golazo, goool, 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 golazo, de Maipú, pero qué pedazo de gol hiciste Fagioli, a los 37 minutos de este primer tiempo, Fagioli firma, que Maipú le gana a Chacarita, 1 a 0. González o Blanca, va González al arco, goool, 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 golazo, de Chacarita, pero qué pedazo de gol hiciste Juan Cruz, por González, ahora en Mendoza, la historia está igualada.